Revirt en un 6-stand turno Aprovechen para practicar tiro al blanco, se viene la verdadera acción A ver, no tengo clases eh Así que prefiero las predeterminadas de momento En lo que voy subiendo a los demás Ay, espérate viejo Lo mataron Fin de los preparativos, despleguémonos a la zona Esto es reveal, ¿verdad? Militar y base Pasen las ordenadas Esta intro dura más que la anterior, ¿verdad? Luz verde, es hora de entrar a la zona de guerra ¿Se puede saltar? No No, no se puede Supongo que durará un poquito más, ¿no? No sé A ver Sí, o sea, es una zona del mapa en específico y ya está, ¿no? En este caso No hace militar, vaya Sobrevive y tu equipo podrá Ya está Esto te sirve, loco, incluso para aprender del mapa nuevo, ¿sabes? Ya está, para eso te sirve, mira Lo que voy a decir siempre es que me encanta la movilidad, men O sea Oye, esto está muy grande Ay Lo que me gusta a mí es que se escala muy rápido, men No No ¿Qué es esto? Esto es un fusil, supongo yo, ¿no? A ver, da la cajeta esa madre ¿Por qué es para así? No es bala bala, pero... O... 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 ¿Qué te hagas? ¿Está disparando desde otro lado? Objetivos de la recompensa destruidos Bien ¿Está muerto? Un partido, marcando a los demás ¡Algo hasta el disparar! ¡Enemigo! ¡Oy! ¡Camparon en los snipers de pana! ¡Enemigo entrando en el área! ¡Como mamá en bola, no! ¡Puedo notar! ¡Contacto! ¡Tu compañero se arra despliega! ¡Bien hecho! Los vidrios están puerquísimos, eh Una limpiadita ¡Cancelé! ¡Movimiento enemigo! ¡Polle! ¡Venga! ¡Le veo! ¡Uff! ¿O me tengo que acostumbrar a que no sea muy gordo el... Ni muy bestia el... El retroceso que yo? ¡En arriba tenemos cosas que hacer! ¿Se puede girar? No, es que nada más se puede girar hasta aquí, men Se tenía que dar la vuelta a todo Como en el anterior, men Creo yo ¡Lanzando granada de humo! ¡Ah, que es humo, loco! Yo pensaba que eran... Pinches granadas de visión Una pendeja así Que poquito me fío ¡No puede, macaco, culiao! ¡Ay, amigo! Es verdad que ahora te tienes que desactivar tú la máscara desde aquí, ¿no? ¿Cómo se quita? Guarda O sea... Le tienes que... Amigo ¡Ah, que la tengo que poner yo en un sitio de aquí, güey! ¡Ay, que porquería! Eso sí no lo banco nada, güey ¡Auto de animación por aquí! ¡Qué porquería! Falta un tipo por aquí detrás, eh Down ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Cobertura desplegable! Entró uno al almacén Se supone Falta otro Están del otro lado ¿Sí, no? Ah, nos pusieron otra cosa ahí En el minimapa Pensaba que eran muchas personas juntas Pero esa es una barrera O no sé qué será ¿No? ¿Un cruzado? Ah, trae un counter ahí Un counter A ver, esta vaina me gusta Pero yo siento que le falta daño, ¿no? Como que siento que pega duro Pero no, ¿sabes? O me imagino yo que va a pegar durísimo Y no pega tampoco tan bestia O al menos eso Será porque es esta clase ¿Sabes? Bien Uy, ahí no se ve nada, eh Cuidado con esas zonas Oye, amigo de maname en los lagasos ¿Lo mataron a ese, güey? ¿Se movió para allá? ¡Oh, shit! Uy, amigo, qué susto, me dio el hijo de su puta madre, ¿no es a mi coso? ¡Qué susto! ¿Está recargado o qué? ¿Está a base B? Amigo, ¿qué pasa, poesía? Voy a 60 de ping. ¿Está a base B se mueve un poco, eh? ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me pegaron en mi paso, güey. Amigo, ¿por qué vas tan lento? ¡Estamos estando tumbado! Loco, parece que me pinches amputaron las patas, loco. ¡Muy bien, amigo! Tú que volá, me pegaron, eh. La fonenda pasa. Me mató de uno y no fue a la cabeza, tú. Entonces, nada. Tú, muy caótico todo, tú. Pero, hay que este pibe irá a 14. ¡Ah! Perdón, señor. ¿Cuántos me hice yo? ¿Se puede ver de alguna forma o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde putas salió? Pues, aquí me hice 4. Bueno, amigo, no sé. Este pibe, loco. Es que también a lo mejor es que esta madre está súper chetada, ¿no? El sniper este. Y a él no le pegas, ¿no, perro? Si es que ve a la gente cómo va a jugar, ¿eh? En las torres, me madre de mi vida, loco. Cuidado que a lo mejor revirtí. Este Warzone puede ser que sacan perro, ¿eh? Por aquellos cabrones y porque estos snipers los matan de una, ¿no? Así que cuidado con eso, tú. ¡Suscríbete al canal!